La comida está de moda Y a nosotros nos gusta comer Por eso iremos a los mejores lugares de comida en Villahermosa Para comer, comer y comer Porque todos tienen razón, Trolltap se la come Hola, soy el chef Gonzalo Soy el chef de Vasto Pizza Y que onda, aquí es la pizza Ahí viene, ahí viene Ahí está la pizza Son las que hicimos nosotros, quedaron preciosas Lejos de este chavo Qué bárbaro Oye, si están, ¿no es chavo? Es la que hice yo Ah, la que hice yo, es muy bonita Vamos a ir, la otra vez, ¿qué es? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Qué ramos Tiene chorizo Tiene chorizo La pizza tiene chorizo Vasto Pizza es algo gastronómico Algo mejor todavía Con ingredientes naturales, 100% Nada de enlatados, nada de conservadores Todo es natural Algo que vienes aquí a formar tu pizza a tu antojo Mis señores Ah, perdón Vasto Pizza Acompañanos aquí Sí, sí, carguen aquí Sí, carguen aquí Sí, carguen aquí Sí, carguen aquí ¿Qué te voy a explicar? Oye, la salsa está buenísima Sobre todo la que pica Para mí, esta Me encantó La ranch Ah, no viera qué cosa, hermano Sí me siento en el rancho Vas a la ranch Lo mejor de Vasto Pizza Hacemos tu pizza a tu gusto Tenemos los tres tipos de salsa Próximamente vamos a tener la salsa pesto Tenemos la variedad de queso también Lo que es el queso manchego, queso gouda Queso parmesano Y el queso mozzarella Que es de entrada Aquí lo vienes a hacer a tu gusto ¿Qué pasa con el chif? ¿Qué pasa con el chif? ¿Esa de qué está hecha? ¿Esa de champiñones? ¿Champiñones? Por favor, un pedazo hace un buen tiempo todo Oye, pero... No voy a agarrar Agarrar, perdón Agarré de dos, amigos ¿Por qué empezaron? ¿Por qué quisieron hacer las pizzas? Si hay varias por acá ¿Qué tienen de diferencia? Sí, 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 es mejor todavía Aquí lo tienen, esta de Basto Pizza Es mi posto David Aquí es algo... ¿Ah, China por qué? Si, porque aquí la hace hasta un poco Basto Pizza se encuentra en la petrolera Avenida Los Árboles Al lado de la Federal Nº 6 A Inundation no le gustan las aceitunas negras Este Inundation es todo A menos las aceitunas negras aquí No sabe disfrutar de lo que lo me gusta Cuártel, rompí mi dieta el día de hoy Muy bien trisimos Aquí en Basto Pizza Están buenísimas Esto fue Trolltap se la come Allá nos estamos viendo Basto Pizza Basto Pizza Trolltap se la come